Mira, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a ir con la cazadora, ya que estoy un poco rayada con la guerrera, y voy a ir con la caza. Voy a intentar al menos conseguirme la mascota, ¿vale? O sea, subir dos niveles. Con subir dos niveles yo ya me conformo. Creo que he respondido a muchos que no tenían el juego. Sí, sí, o sea, yo sé, a ver, aquí está la encuesta, el 61% no tenía el juego, el 9% dijo que no, y el 30% dijo que sí. Yo he calculado de 132 votos, un 30% son unos 39 con algo, ¿vale? Por lo tanto, 39 personas dijeron que sí se unirían. Por lo tanto, ¿dónde están esas 39 personas? Pues es lo que pasa al final en esta de YouTube. Llevo mucho tiempo en estas cosas como para saber que el 70% de las encuestas y demás son mentiras. O sea, la gente te dice una cosa y luego ni lo va a ver ni nada ni nada, así que lo tengo comprobadísimo. Llevo muchísimo tiempo en esto. Así que yo me esperaba esto. Sinceramente me esperaba lo que ha pasado hoy. Así que no me llevo ninguna sorpresa, de verdad. No pasa nada. Sucio es humano, me he comido en su cerebro. Yo me acabo de despertar de la siesta y he llegado tarde, jaja. Buenas, Delinks. Aquí estamos los que somos fieles a ti. No, a ver, que sé que muchas veces, a muchos no podrán, que igual sí que querían la Wii y no han podido conectarse a esa hora. No pasa nada. O sea, pero... Yo sé lo que pasa y sé que, visto lo visto, con esto, por eso dije en el vídeo que era como una pequeña prueba. Visto lo visto, el resultado de hoy sé que haría mal creando una Wii. Actualmente, al menos. Actualmente. Lo mejor sería unirme a una y que la gente que quiera que se venga. Ya está. Y en Classic, ¿quién es tu waifu? Aquí no existe tu waifu del retaguer. ¿Cómo que no? Aleria sí que sigue existiendo. A ver, que no aparezca, no aparece. Pero Aleria tiene muchos más años que luego. Pero, a ver, aquí mi waifu. Si a mí, aquí mi waifu soy yo. Ay, no, 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 me pegan. No puedo lanzar ese hechizo aún. Ese hechizo aún no está listo. Eh, y yo soy lista, no he vendido nada. Me cago en sus muelas. A ver, vamos a sacar lo que es la comida. Capa. No, no, esto no. Se me ha... Esto es un objeto de misión. Y no sé qué... Hay que aprenderle a esta, la verdad. Qué profesión es. La todopoderosa killer. Es que soy yo... No muerta, no, entiendo. Aleria está muerta, supuestamente. Aleria no está muerta. Ah, bueno, a ver. No, muerta no. Está desaparecida, por así decirlo. Bueno, realmente no sé exactamente en qué momento del lore Aleria va a Argus. Porque del lore no sé mucho. ¿Vale? Así que... No, no te puedo decir en concreto. Vale, aquí que tengo... Tengo que matar... A este... A almerenas que le acaba de matar este tío. Pues nada, a esperar el respawn. O mientras, pues... Ir matando a estos, total. Así vais subiendo... Experiencia. Con el cazador aquí era muy diferente a lo que es ahora en el retail, ¿eh? Es que antes no podía echar un flechazo a esta distancia. Hostia, ya ha salido, ya está salido. Vale. Vamos a ponernos lo más lejos posible. Recuperamos un poquito de vida. Recupera. Recupera. ¿Cómo que estoy demasiado lejos? Me cago en sus muelas. Venga. Ahí. Lechacito. Y ahora. Al maineo. Hostia, 16 de golpe blanco. ¡Uh! Es que, a ver. Yo tenía un truco en la lich, ¿vale? Que es que ibas medio corriendo y atacando a la vez. Pero ese truco aquí no sirve, tío. Me cago con el... Inventario lleno de los... Alas, ya está. Vale, ¿y aquí? Vale, uno ya lo he pillado. ¿Y el otro? Ah, ¿por qué no me cuenta la misión? No puedo llevarlo. Ah, vale, que lo tengo que abrir. Vale, 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 vale. A la mierda las especias suaves. Vale. Ahora, sí. Muerte de místico. Ah, vale, vale. Que tengo que matar los místicos. Bien, bien. No. Ay, si tengo la habilidad esta también. Me cago en su madre. Que estoy mierda, tío. No me voy a decir. Llevo tanto tiempo sin coger a la junta. Tío, me diréis qué diferencia de personaje. Me cago en la leche, tío. Yo era main. Era main cazadora. O sea, desde que salió luego mi primer personaje, un cazador. ¿Por qué? Cazador siempre. Porque en el Ragnarok Online, que fue, por así decirlo, mi primer, entre comillas, mi primer MMO que jugué seriamente. Ya que, a ver, mi primero fue uno de Digimon, ¿vale? Pero fue mi primer MMORPG al que jugué el Ragnarok. Y probé varias clases, pero el que más me gustó fue el Hunter. Y desde entonces, pues, el Hunter... La waifu suprema. Voy a hacer otro clip de eso si me disculpan. Está muerta. A partir de Bonin, cuando encontraron a Khadgar, es que no enteramos que vive, pero que está desaparecida. No las especias. A ver, yo sé que la daban por... que estaba desaparecida porque sabía que se habían ido con Turalyon y que igual podían estar... Pero no, que está muerta. O sea, la daban por desaparecida. Zeta te invita a Nibelheim. Vamos a aceptar. A ver. A ver qué tal está la Armanda Cesa. No sé quién es esa persona, pero bueno. Me ha invitado y yo, pues, oye. Vale, bienvenidas. Está todo el rato dando bienvenidas, por lo tanto, es la típica hermandad que están invitando por invitar. Esas hermandades... No sé yo. No sé yo. Pero bueno. Habéis rehecho la Will. Uy, madre. Esto no me suena muy bien, ¿eh? Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí y a ver qué pasa. Mira, mira. Ahora yo me como un kebab. Un kebab de araña caldo day. Bien rico, jugoso. Muy crujiente. He hecho un clip. Lo de Wi-Fi. No me sale la parte de clips. Por cierto, ahora hay dos clips. Por algo son las estatuas de Ventormenta. Ah, vale. Ya sé dónde hay que darle para que salgan todos los clips. Ahora ya sí que te sale, ¿no? Sí, sí. Yo sé que en Ventormenta está la estatua, así que esa es mi waifu actualmente, la estatua de Taleric. Hombre, Jaina tiene su punto también, ¿eh? Hombre, todo hay que decir que en principios de Legion la tomé un poco como loca del coño porque había una cinemática que, por cierto, no la he vuelto a ver. Y mira que me he subido personajes donde se negaba a... Igual había que hacerlo con la Alin, no lo sé. O con la Horda, no lo sé. Que se negaba en el Kirin Tor que negaba aceptar a la Horda en Dalaran por todo lo que había pasado con la Horda, ¿no? Que estaba ahí con la Horda que no esto. Pues bien, los demás miembros del Kirin Tor dijeron que había que había que dejar a la Horda pasar, que había que dejar a la Horda entrar porque, coño, que venía la invasión y había que unir fuerzas. Y la otra dijo, ah, sí, por mi pirulo a tomar po' culo. Y se piró. Prefería mandar al Miel y fue, vamos, no se supo nada de Jaina prácticamente desde entonces hasta que hasta la cinemática esta de donde ve el fantasma de su padre, vaya, la hija del mar. Vale, pues completar esta misión. A ver, otra misión por aquí. Y es que me lo voy a pasar mejor subiendo a la cazadora. Es que me lo sé yo, que me lo voy a pasar mejor subiendo a la cazadora porque es mi main. Pero es que, claro, también quiero tanquear. Quiero ser tanque. Y la cazadora no puede ser tanque. O sí, o no. O sí, no, no puede ser. A ver, tengo que... Aquí es... ¿Aquí qué es? Aquí creo que es lo de la... Que tengo que abrir un armario o algo así. Espérate, tengo muchas plantas. ¿Sí? ¿Al bolistera con esto? No, si solo tenía cocina subida. ¿Por qué entonces tengo tantas plantas aquí? ¿El armario? ¿No lo puedo abrir? ¿What the fuck? Ya lo tengo. ¡Ah! No, vale. Creo que tiene que salir aquí un bicho. O yo que sé. ¿Sí? ¿No? ¿Ampolla llena? ¿What the fuck? A ver. Me estoy haciendo la pista y ha pisado un lío, tío. Vale, me estás marcando algo que ya he hecho. ¿No? Míralo. Y ahora se me ha borrado. Dios, el Adon, tío. Estás loco. No, mira. Ay, no, joder. ¿Qué? ¿Qué? Esto es del Gatheder, tío. Esto es del Gatheder. A ver, pues sí. Gatheder, vale. Voy a quitar esto. Vale, ya. Me he volvido muy loca pensando que era desde el otro lado de las misiones. Ay. Tengo que... Vale, sé que tengo que ir a una poza a llenar la ampolla. Vale, puedes desaturar este Adon y volver a caer en... No, tío, ¿por qué? Desactivar. Vamos a desactivar un momento. A ver, que os leo. Ahora ya sé dónde es. ¿Igual no se ha grabado bien lo de la waifu? No lo sé. Eso me recuerda cuando le salvé la vida a una elfa con mi no muerte y me pongo con su cuerpo. Y me pongo con su cuerpo. Se habrá bugueado Twitch. Tan inútil es tu personaje que no puede ni abrir un armario. Es que está dentro del armario. Joder, requiere estanque de la isla en poza de la luna. ¿Y dónde está ese estanque, tío? ¿Dónde está ese estanque, tío? ¿Dónde está ese estanque? Porque no lo sé. A ver, hay una poza de la luna al sureste de la entrada de Darnassus. Uf. ¿Por aquí? A ver, sureste. Sureste tiene que ser por aquí. ¿Esto es igual es este? No lo sé. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Se me ha jodido el adón de las bolsas, pero bueno. Mientras solo tengo una bolsa. Soy así de triste. Ay, Dios. Entendí esa referencia. Buenas, María, ¿qué tal estamos? Que es de tu vida, que no sé nada de ti. ¿Serás tanque o cazadora? Pues, voy a tener los dos personajes, la cazadora y la tanque. Voy a subirme los dos, porque la guerrera la voy a tener solo para tanquear. No creo que me haga... Es que, otra cosa que añadiría yo al Go Classic, la doble especialización. Aunque tuvieras que pagar mil oros o lo que fuera como en la Lich, que en la Lich tenías que pagar mil oros para la doble especialización, tío. Pero que la tuviera, tío, que la tuviera, porque hasta cambiar vale un huevo de dinero. ¿Y dónde está el maldito personaje que tengo que entregar en la misión? Aquí estás. Ah, mira, tengo dos misión. Ay, no, coño. Siempre me confundo, vale, cabeza de melenas. Uy, uy, que la palmo, la palmo, la palmo, número mal. Vale, pues vamos a liberar un poco el espacio. Eso es lo que vamos a hacer, liberar un poquito el espacio. Vender, vender, vender aquí. Pues te voy a vender la manzanita, las hierbas, el agua fresquita, la mierda esta. No, la piedra no. ¿Y esto qué es? Cocina. Los champis, no. Bueno, es que, Dios, alguien, alguien, por favor, me regala una bolsa. Madre mía. Pues bien, pues bien, tía, a ver cuándo te veo. Jodía, pues anda que no he estado este mes, bueno, en, en, en septiembre, joder, tío, no sé qué me pasa últimamente en la cabeza, que tengo espasmos o algo así. He estado casi para arriba, para abajo todo el rato, es el mes de septiembre. He ido dos veces a Madrid en septiembre. Así que flipa. Y en una he estado casi una semana entera. Yo, yo pensaba que te avisaba, que te avisaba Anuska. A ver, voy a meterme en la cueva esta. La verdad que el Hunter para farmear dinerito viene bien. Así que yo creo que igual, uy, uy, que me, poco a poco me iré subiendo a la cazadora. Y la guerrera me la iré subiendo seguramente con gente, porque es que si no, hostia, hostia, me lo estoy viendo jodido, jodido. tú sí que vives al límite, yo creo que si me pongo a farmear hardcore saco mil de oros en una semana. Madre mía, mil de oros. ¿En el classic? ¿En el classic mil de oros? Hostia, tío. ¿Qué va? La madre la parió. Esta tía, ay, no sé dónde tiene la cabeza. Pues seguramente a mediados de octubre, porque está ahí ahora, por fin tengo un mes de vacaciones. Así que seguramente a mediados de octubre o hasta final, o sea, desde el día 14-15, bueno, no sé exactamente cuándo. Si Nuska me recibe en su casa, claro. Voy a estar dos meses allí. Así que aprovecho las vacaciones que me han dado todo este mes, no he podido cambiarlas, que quería el mes de... el mes pasado de septiembre. Pero me las han dado algo en octubre las vacaciones. Así que sí que a joderme. Claro, justo ha coincidido que tiene vacaciones también mi hermana y mi hermana pues ya tenía todo todo pillado, todo lo de los viajes y demás. Así que nada, no me puedo ir todo el mes. así que a ver cuándo puedo ir. Aquí tengo que matar a un bicho feo. me gusta entrar en las cuevas profundas. Ay, Vale. Tengo que ir poniendo todo lo de Twitch bien. Ir mirando... Es que creo que he visto un resumen... Hostia, que susto me ha dado esta tía. He visto un resumen de las cosas novedosas que van a hacer en Twitch y ¡Ostras! Mola que te cagas. Ahora, solo por ser afiliado, los anuncios ya los vas a poder cobrar y es como ¡Wooot! Mola, mola. Porque el afiliado ya lo tenemos, gente. Lo que no tenemos es el partner. ¡Ay, coño! ¿No me... no puedo alejarme? Pero, tío, aquí estoy muriendo menos que con la guerrera. Y eso que no tengo bicho. No tengo pet. Para nada, ¿verdad? Que no se nos para nada... Tu imaginación me acudex. Ese hechizo aún no está listo. Ahí, ahí, ahí. Se me va, se me va. Vale, murió él. Vale, sí. ¿Cómo? Narices, subo por ahí. No, si al final tendré que dar toda la maldita vuelta, tío. ¿Y si le pego desde aquí? No. Creo que una vez ya lo intenté y fue un desastre. Ahí estamos, venga. Dios, no ves, es que es una hermandad de esto de invitar y ya está y nadie habla luego. No me gustan estas hermandades, tío. Prefiero una hermandad pequeña, pero que se abre la gente, haya buen rollo. Que una hermandad de 100 personas y luego no se hable nada. De verdad, lo prefiero pero mil veces. Vale. Hostia, yo acabo de hacer unas tortillas de plátano que parecen vómito. Pero si en el vídeo parecían tan fácil. A ver, pero lo más principal, lo principal, ¿están buenas o no están buenas? Aunque tengan mal aspecto. ¿Están buenas o no están buenas? Uy, ya la estoy liando yo aquí, eh. Ya la estoy liando, no, la quiero. Liar. Please, ayúdame. Ayúdame. Vale, gracias. Vale, no me está ayudando la cabrona de ella. Deja de su madre. Qué mala gente es, eh. Está, está durrida. La madre la parió. No sé, yo veo a alguien en apuros y no sé, intento, intento ayudarlo. Vale. Pero me ha dejado ahí toda tirada. Unas y otras nos ha requemado. Ay, Dios. Bueno, pues las que se van a requemar se lo das a la vecina pesada, de turno. y las buenas y las buenas te las quedas tú. Vale, voy a ir por aquí. ¿Realmente sabéis que odio las cuevas? quiero ya quiero ya a nivel 10 para conseguir para conseguir mi pet y que me tanque todo, tío. tío, si es que estoy aduluando más con la cazadora que con la otra, tío. Y eso que supuestamente va a ser tanque. Supuestamente va a ser tanque. La madre la parió. Ahí te pudras, ahí te pudras. Te va a morir, bicho. Te va a morir, te va a morir. Te va a morir. Se murió. Vale, venga, vamos a por la misión de una vez. Que me he liado aquí. Pero bien. Va, tío, es que hasta me lo estoy pasando mejor con la cazadora, tío, en serio. O sea, a mí es que me gusta tanquear y demás, pero yo creo que al final me la voy a subir en modo DPS a la guerrera y a tomar por culo. Vaya, que viene el amigo pesado. Me viene a pegar a usted. ¡Hala! Me ha fallado. Uno de 28 de año le he pegado. Me cago en la leche. Si lo bueno de las pequeñas comunidades es eso, exacto. yo prefiero mil veces una hermandad pequeña que una grande, tío. A ver, si me dices que es una grande donde hay buen rollo y demás, pero normalmente si entro hasta en una en una hermandad ya grande y ya creada desde hace tiempo, lo que vas a tener es que ya ellos se conozcan. Como no sea la gente muy amable y demás y te intenta integrar en el grupo, va a ser jodido. No puedo lanzar ese hechizo que yo he experimentado prácticamente de todo, tío. En los juegos, en la vida, de todo, tío. Venga, muérete. Ahí estamos. Menuda vuelta estoy dando para matar para una Coca-Cola. ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto ha sido, tío? ¡Ostras, tío! Muchísimas gracias, María. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y por qué no me sale aquí la esta? ¿La notificación? Espera, espera. ¿Se ha visto bien la notificación, tío? ¿O se ha visto corto? Es que la he visto yo un poco rara. No sé. Luego miraré. Espérate, espérate. Ah, vale. Aquí la puedo mirar. Vale, vale. ¡Hostia! ¡5 euros! ¡Te has pasado, tía! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! Luego, luego, en persona te invito yo a algo cuando nos veamos. Te invito yo a tomar algo cuando nos veamos en persona. Muchas gracias, de verdad. No se ha visto bien, ¿no? Vale, tengo que mejorar entonces eso. Vale, tengo que... Tengo que poner bien la mierda esta. Bueno, ya lo haré fuera del stream. A ver, ¿pero qué cojones? ¿Pero dónde tengo que ir? Ah, no. Aquí. Aquí es donde tengo que ir. Sí, sí. No. Sí, sí. Este es el cabeza de Melena. Lo que pasa es que está muerto. Por nada, esperar a... a resucitar. Sí, pero se escucha que es lo importante. Exacto, exacto. Hostia, tío. Qué buena. Lo mejor es... ¿Cómo coño has hecho para que la donación cambiara de tono en los As, tío? O sea... Vamos. Yo solo lo sé porque estaba haciendo algo y solo escuché aaaah. O sea, no se ha visto bien, ¿no? Ay, es que ahora no sé cambiarlo. A ver... No sé. Ahora no sé cambiarlo, pero ya miraré todo bien, ¿vale? O sea, lo tengo que mirar todo bien, 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 bien. Y por favor, tío, aparece de nuevo, macho. Bueno, pues mientras voy a ir matando los tuyos. Ahí, contando un poquito de la experiencia. Sí, estoy recargando. No puedo lanzar ese hechizo aún. Aún se está recargando. Ay, ay, ay. Venga, mata, 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 mata. No, viene otro. Bueno, aquí, ¿veis? Que aunque se me acerquen dos... No tengo pro... Bueno, igual sí, ahora tengo un problemilla. No, no, no quiero morir aquí, tío. No, 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 no. No, 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 no. Tienes que morir, tienes que morir, tienes que morir. Tú muérete ahí. No, 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 no tengo nada, no tengo nada para... Sí, 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 te quedo en poción, te tengo poción, sí tenía poción y no me he dado cuenta y casi me mato. No, mierda, voy a... Por hacer gilipollas. Hostia, ¿y si lo...? ¿Lo puedo disparar desde aquí? ¿Me manejo? Oh, buena. Vale, lo he bloqueado. Evadir. ¿Pero qué cojones? Me he bugueado yo sola. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por Dios? No, y ahora me viene el otro. Venga, no, 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 no. Sí, 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 me está pegando, me está pegando. No, 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 no. Por favor. Por favor, ya no he hecho nada. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir, pero me da que me van a matar, me cago neta. Me cago en la puta. Aquí, aquí, por favor, aquí, aquí. Aquí, no, 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 no. No, pu, pico. ¡Ay, bien, os quiero, os quiero! No me han matado. ¡No me han matado! Ay, Dios. y la próxima te voy a donar te voy donando eso sería muy troll eso sería súper troll otra vez empezando por aquí a ver vamos a limpiar otra vez el camino que no me quiero encontrarme con sorpresas habrá aparecido ya el cabrito de éste os imagináis que justo mientras yo me estaba escapando ha venido otro y lo ha matado y me quedo yo con cara de gilipollas ahora porque la vida es tan injusta joder no quiero morir otra vez tío adiós ahora te agradezco que coño que coño es esto morir morir gracias vueltas 100 por ese fondo muchas gracias adiós en serio otro buen clip he morido eso eso efe efe en el chat efe en el chat me cago en la puta tío no lo hicimos Gracias.